Música Creo que me anda buscando el gobierno Miren un conejo acaba de salir Va corriendo por allá Por allá va miren Va saltando Ahí se paró Miren ahí está parado Ahí lo pueden ver Ahí está el conejito Es un enorme conejo Ahí está Aquí está hondo Aquí sí está hondo Música 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 Amigos bienvenidos al canal del señor barbudo Tal vez pudiste mirar el video Que subí anteriormente donde bajé Mostrándote como están Los riachuelos hacia allá arriba Bueno pues ahora vamos a Vamos a caminar hacia allá abajo Ahorita voy a buscar las vaquillas Pero te voy a ir grabando Parte de como están los riachuelos Hacia allá abajo Así es que yo te invito a que no te pierdas este video Porque comenzamos Bueno pues vamos para allá Creo que ya viene el agua Miren nada más como hay de agua Amigazo A quien no se le antoja echarse un baño Hasta el señor barbudo se le antoja bañarse Y eso que casi no me baño Bueno pero como hoy no toca baño Hoy no me voy a meter a esa cosa Bueno pues se siente Muy rico Y caminando sobre el agua Hace unos días Posiblemente unos 15 días Yo les estaba Comentando en un video Que no había agua Que hacía falta mucha agua Y ahora miren Hay agua en abundancia Chorros y chorros de agua Y ya va a llover más Ya vienen las nubes Ahora voy caminando Por este camino Voy a ver si Por aquí andan las vaquillas Aquí Vienen a pastar a veces A ver si ahorita Las puedo localizar Creo que me anda buscando El gobierno Lo bueno que no me puede localizar Aquí andando Voy a ver si Por aquí puedo Encontrar Rastros de las vaquillas Rastros frescos Que me puedan Que me puedan Llevar Hacia donde están Aunque está muy Muy en montado Pero aquí vienen Ellas a pastear En algunas ocasiones También por allá Así que ahorita Voy para allá También Aunque bueno No voy a llegar Tan lejos Porque Porque ya Tengo hambre No traje lunch No me hicieron lunch Creí que esto Iba a salir Miren un conejo Acaba de salir Va corriendo por allá Por allá va miren Va saltando Ahí se paró Miren ahí está parado Ahí lo pueden ver Ahí está el conejito Es un enorme conejo Ahí está Solo que desafortunadamente La cámara No lo puede No lo puede Captar muy bien Pero ahí está A ver Le voy a hacer Un poquito más De zoom No Ya no Voy a caminar Un poco hacia allá Voy a ver Voy a ver Que tanto se consiente Es el carro Ya no No se consintió Ya se fue Se fue asustado El conejito Diría que si se queda ahí El señor barbudo Se lo come No hay nada De vaquillas Pero Ellas por aquí Vienen a pastar Ahorita voy a Caminar un poco Hacia allá Escuchen nada más Escuchen nada más El sonido El sonido Del riachuelo Y no solamente Escúchenlo También Admírenlo Para que vean Las bellezas De De nuestra Madre naturaleza Miren ya Aquí El agua Ya Está un poco Más fría Que digo Un poco Demasiado Más fría 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 Bueno, pues así están los arroyos, los amigazos, los arroyos. Me gustaría seguir más mostrándoles hacia allá abajo, pero tengo que regresar a ver los animales. Bueno, voy a seguir un poquito más para allá. Porque de aquí me voy a ir a ver si andan por allá las vacas, por ahí arriba. Bueno, pues los dejo con los sonidos de la naturaleza. Bueno, pues los dejo con los dejo. Bueno, pues los dejo con los dejo. Bueno. 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 . Bueno. 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 hasta la próxima bueno pues hasta aquí dejo esta misión por el momento aquí la voy a abandonar porque ya traigo hambre voy a comer otro día vendré un saludo